550 brigadistas, 40 vehículos con 40 máquinas pesadas, 15 termonebulizadores y 23 motomochilas fortalecerán las acciones para la prevención y control del mosquito transmisor del dengue y la chingungunya en la capital del estado. Con ello realizarán acciones de nebulización terrestre y aérea, termonebulización y rociado interdomiciliario. Y hacemos la invitación para que permitan que las brigadas de salud ingresen a sus hogares para realizar las diferentes actividades de control. Al dar el banderazo de salida, el funcionario aseguró que estas dos enfermedades son un reto para las instituciones, por lo que trabajan de manera permanente en combatir el mosquito transmisor. Entre los avances, a la fecha, está el establecimiento de control larvario en más de 4.000 viviendas y nebulizaciones espaciales, cubriendo 1.700 hectáreas. Para mantener vigilancia entomológica, han instalado de manera permanente 4.000 ovitrampas en el interior de viviendas, lo que permite identificar áreas de riesgos. Aseguró que por Chikungunya no hay defunciones en la entidad. Tengo conocimiento de que aquí en el estado tenemos el reporte de 18 casos. Todos son importados, es decir, gente que ha viajado a la región del Focomusco, a otra parte, a la zona de riesgo. En todo el estado tenemos 196 y 1.400 probables. En estas acciones se ha invertido 75 millones de pesos en todo el plan de combate contra las 12 enfermedades. Camarógrafo Virgilio Pineda, Paula Merino, 10 Noticias. Camarógrafo, Joycapopaten, Unidas. 2,1 Noticias. wipe, urgente. Gracias por ver el video.